Vale. Julia, ¿están volviendo? ¡Oh, Dios, Conrad! ¡No! ¡Espera! ¡Alex! ¡Para! ¡Déjala! ¡Gilipollas! ¡Hey! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen. No han pegado a Fliss. Parece que Fliss se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? No, pero seguro que está bien. Estos tíos solo querrán dinero. Vale. Gírate. Que no te vean las manos cuando rescatemos a Julia. Podemos pillarlos por sorpresa. Vale. Vienen. ¡No! ¡Hostia puta! Julia, dime qué ha pasado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho segundos. Está a ocho millas. Vinieron en bote. ¿Podemos usarlo? Sí. Es una lancha. El jefe... tiene un arma. Al menos uno podrá pedir ayuda en... su bote. Esos cabrones lo pagarán. Hay que acabar con ellos. Se defenderán, pero si nos hacemos con el arma tendrán que rendirse. Siete segundos. Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas. Mucho ruido. Lo irán. Nos cubrirá la tormenta. Buena idea. Saldré por la ventana. Iré por el costado y les atacaré desde ahí. Atacaremos desde el otro lado. No nos dejes tirados. Vale, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Eh? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cojones? Conrad, por el otro lado los atacaremos a la vez. Vete a la mierda. Tony, ¡ahora! Suelta a la campeón. Son unos principiantes. Friis. Tranquila. Yo me encargo. Cuidado. No lo empeores. Piensa en lo que haces, chico. Conrad, ¡vamos! ¡Podemos acabar con ellos! Este niño quiere matarme, Orson. ¡Vamos! ¡Vamos! Llévalos abajo. Coge esto. Usala si hace falta. ¡Vamos! 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 Déjame la, o j'te mets mon poing dans la gueule. Olson, ven aquí. ¿Quién de vosotros me va hablar sobre éste? Éste oro manchu. El que me va a hacer esclarecer. No lo ha escondido. Podríamos haber recuperado el barco. Sí, lo pillo. Vale, callaos la puta boca. No pasa nada por hablar. Para hablar. Baja la voz. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro manchu. Están compinchados. No me lo puedo creer. Acabo de perder todo lo que tengo. ¿Y me vienes con éstas? Estáis juntos en esto. Es una trampa. Y nos has engañado. ¡Eh, chapullo! ¡Cierra el pico! ¡Estáos quietos! Tú. Ven conmigo. ¡Eh! Déjala en paz. ¡Ah! Averigua cuánto durará la tormenta. Si intentas algo. Si intentas algo durará. Habrá consecuencias. Vale. Duke of Milan, pronóstico del tiempo. Cambio. Recibido, Duke. Va todo bien. Cambio. Hola. Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta. Las cosas se han complicado por aquí. Cambio. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno o pasará por vuestras coordenadas en una hora. ¿Suenas nerviosa, Duke? Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te asuste el clima. El viaje... Ha sido un poco complicado. No ha sido como esperaba. Estamos teniendo problemas muy serios con... ¡Eh! Ten mucho cuidado. No! ¡You capitalista! ¡Espera! Vale, sí, suéltalo todo. ¡Eh! ¡Muévete! ¡Ya! Gracias, supongo. ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? No sé dónde está. No digáis nada. Podría ser nuestra escapatoria. Que Brad siga escondido. Pero está mejor abajo que con estos tirados. ¡Oh, sí! Genial. Podría morir allí abajo. Brad ya es mayorcito. Estará bien. Y para nosotros es mejor si no se mueve de allí. No digáis nada. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.